Amigos, continuamos con la información internacional, contándoles que hace un año Puerto Rico fue devastado por el huracán María, un fenómeno que además dejó desolación y muerte. A esta hora vamos a establecer un contacto con Cristina Caicedo, ella es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, para que nos comente la situación actual de la isla. Cristina, bienvenida. Un año ha pasado y ¿cómo está en estos momentos Puerto Rico? Bueno, como tú mencionabas, un año ha pasado tras la visita de este ciclón huracán categoría 4 que llegó a Puerto Rico. En el día de hoy se llevan a cabo varios eventos a lo largo y ancho de la isla, homenajeando a las víctimas, rindiendo honor a esas personas que perdieron la vida, aproximadamente 3.000 personas, según un estudio independiente por parte de la Universidad de George Washington. Aquí en la isla las cosas poco a poco regresan a la normalidad. Lo importante para los puertorriqueños es darle la bienvenida a los turistas y a la economía. Hace unos momentos se inició un evento ecuménico, en donde se rindará nuevamente homenaje a las personas que perdieron la vida, simplemente mirando hacia el futuro para la reconstrucción de la isla y de su economía. ¿Y se está reconstruyendo la isla actualmente, luego de los daños que causó este huracán? Bueno, aquí en San Juan las cosas están muy bien. Podríamos decir que en un 70% la ciudad está funcionando. Sin embargo, hay algunos hoteles que todavía no están funcionando, todavía no tienen electricidad. También el alumbarado eléctrico hacia las horas en la calle, hacia las horas de la noche, falta en muchas calles de la capital, también hacia las afueras de lo que es San Juan. En sectores como Macao, los negocios están solicitando tener electricidad para que las personas puedan visitar y ellos puedan mantener sus negocios abiertos por más tiempo. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por delante, reconstrucción y arreglos de algunos edificios. Están reemplantando árboles, árboles que se cayeron, arreglando las líneas eléctricas de la isla. ¿Y qué dice la gente un año después? Bueno, ellos están muy optimistas. Dicen que esto fue, de alguna manera, una lección para mirar hacia el futuro y para estar más preparados. Mirar muchos errores que se estaban cometiendo en cuestión de gobernación, en cuestión de protocolos de asistencia de emergencia. Los puertorriqueños en sus casas están más preparados, podríamos decirlo. Conocen a sus vecinos, ya saben, tienen diferentes programas a los cuales, en caso de una emergencia o en caso de un huracán, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, están optimistas. Los puertorriqueños siempre son muy conocidos y muy famosos por tener una manera cálida e humana de tratar a las personas. Entonces, sus ánimos están muy bien. Cristina, estaba recordando también investigaciones, informaciones que surgieron hace muy pocas semanas que tienen que ver con unas investigaciones en contra del gobernador de Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con eso? Ha pasado un año de la tragedia, pero más recientemente se había especulado de una situación irregular en el manejo de la emergencia. Bueno, mira, la cuestión con Puerto Rico es, según el estudio de la Universidad George Washington, es de que no existían protocolos de emergencia, no existían lugares de abastecimiento, no existían lugares en donde se guardaba el agua, el alimento, o existían muy pocos. Esta emergencia de María fue tan grande que Puerto Rico no estaba preparado para este tipo de emergencia. Entonces, sí ha sido definitivamente un cuestionamiento que se le ha llevado a cabo a la gobernación. También recordemos que el nuevo gobernador de Puerto Rico, el señor Ricardo Rosselló, recientemente entró a lo que es a dirigir esta isla. Entonces, ha sido como un proceso de cambio, un proceso de darse cuenta de que muchas cosas se estaban haciendo mal. Y el propósito ahora, en los próximos meses, en los próximos años, porque esta reconstrucción va a tomar años y esta retomación de las cosas va a tomar años, es arreglar los errores cometidos, aprender de los errores y seguir hacia adelante. Muchas gracias, Cristina. Gracias por tu reporte y sabemos también los esfuerzos que hacen para dar este tipo de coberturas. Muchas gracias. Gracias. Cristina Caicedo Smith, desde Puerto Rico, a un año ya de la tragedia del huracán María.